si usted tiene esta planta en el patio de su casa cuídela porque es medicinal si a usted le gusta estar saludables y les gustan los remedios caseros suscríbase a nuestro canal active todas las notificaciones para que le llegue un vídeo nuevo cada día esta es la planta medicinal más poderosa que existe le vamos a decir por qué estamos hablando de el orégano orejón orégano poleo orégano de hoja ancha o como usted lo llame usted me dice en su repetivo países cuál es el nombre que usted le llama en este vídeo hablaremos acerca de tener una planta de orégano orejón o rehancha como dije es como llame dígame para que usted lo usa le vamos a decir muchos beneficios que tiene esta planta y la ventaja de tener una planta de ésta en casa vamos a mostrarle yo tengo varias matas tengo más de 30 plantas medicinales y todas mis recetas la gran mayoría vamos a decir como en un 70 por ciento de todos los vídeos que yo tengo tengo la planta la cuido con todos sus abonos naturales son orgánicas es fácil este orégano se prende fácil en una ramita es importante le aconsejaría que lo tenga en su casa porque simplemente lo que usted necesita es tres hojitas de esto para hacer un té recuerde si usted no está suscrito en el canal suscríbase y active todas las notificaciones para que reciba un nuevo vídeo cada día es importante subimos una receta nueva todos los días para las distintas enfermedades el orégano tienes propiedades de suma importancia para la salud entre ella contiene hierro fibra manganeso ácido graso omega calcio vitamina eca entre muchas más pero se destaca por su compuesto llamado al carbo como así que ya ustedes saben en ese compuesto que le termino de decir el carbo col es se considera mejor que muchos antibióticos para eliminar bacterias y microbios de nuestro organismo alguno de sus beneficios para la salud es para regular el sistema digestivo y para caso estamos a este intestinales por su principio activo como el timón el carbo col y el ácido cafeico sirve para proteger el hígado es importante tener nuestro hígado limpio y libre de toxina también sirve para la gastritis y a reparar el tejido dañado en el trato digestivo también otra de su cualidad y beneficio para enfermedades respiratoria el cual hace del orégano orejón o oreja orégano ancha es un es un antiinflamatorio y un antibiótico lo vuelve ideal para tratamiento de todo tipo de enfermedades respiratorias también por otro lado ayuda a combatir la flatulencia y otras molestias por su contenido de timor que es anti espamódico reduce la inflamación ya que es antiinflamatorios otra de la virtud de este orégano es que sirve para prevenir la gripe y todas sus afecciones si usted se siente agripado o en tiempo que sea temporada como el otoño la primavera cuando anda mucho virus de muchas enfermedades todos los años de una enfermedad diferente es bueno tomarse un té de orégano o mancha o regalo polio el modo de uso como ustedes lo van a usar ellos hay muchísimas enfermedades más para para no hacer vídeo largo lo vamos a dejar ahí pero es importante es una de las plantas más medicinales así lo considera muchas personas de la medicina tradicionales se ha gustado desde mucho tiempo no solamente para darle sabor a la comida sino también para curar enfermedades y de modo natural y no tiene ninguna contradicción no se ha encontrado simplemente no tome más de dos tazas se recomendaría una taza temprano en la mañana y una antes de acostarse eso también lo va a ayudar a dormir tranquilo otra de sus cualidades también es para el diabético en un efectivo este trate de tomarlo así mismo sólo ponga tres hojitas de ésta y verá que va a hacer magia en su salud así que si a usted le pareció interesante este vídeo y no está suscrito al canal suscribirse al canal comparte el vídeo no se quede con la información un tesorito haga como yo hago lo comparto con todos ustedes que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre hasta el próximo vídeo y aquí le voy a dejar tres vídeos de lo más relevante y nuevo del canal y por esta esquina le voy a dejar el logo del canal para si no está suscrito se suscriba adiós mis amigos hasta el próximo vídeo